¡Suscríbete al canal! El sindicato de maestros que está concentrado en la Plaza de la Constitución, ellos pues anunciaron otras 24 horas más en este lugar, así es de que téngalo muy pendiente. La Catedral Metropolitana permanecerá cerrada, se sugiere utilizar la séptima avenida, ya sea virar en la novena o en este caso hacerlo en la décima calle. También el Palacio Nacional estará, permanecerá cerrado, por favor utilizar la novena avenida o la octava avenida, pero no lo haga sobre la sexta calle, porque como ve usted en sus pantallas, pues al momento ellos pues estarán, como lo decía, 24 horas más en este lugar. Así es de que, con la realidad de las novedades en cuanto al tránsito a esta hora de la tarde, cuando son las 4 de la tarde con 39 minutos, y en estos momentos nos informa de un vehículo con fallas en el viaducto de Lomas del Norte, de la zona 17, esto es con sentido hacia el nororiente. Estamos pendiente, que nos informen cuando quede libre la vía, para que usted pues pueda circular sin ningún obstáculo. Otra de las novedades en cuanto al tránsito a esta hora, se ha dado una fuerte colisión en la quinta avenida y novena calle de la zona número 12, involucrado un automóvil y una camioneta tipo agrícola. Una férmina, pues lamentablemente fue trasladada a un centro asistencial. ¿Por qué se dan estas colisiones? En primer lugar, por no respetar las señales de tránsito, segundo, porque al manejar ir texteando con el celular, y por supuesto, la tercera es no respetar las señales de tránsito. Estamos ubicados en el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico a esta hora. Vemos cómo, les decía, pues el tráfico es complicado en este sector por el obstáculo que tenemos en el viaducto de Lomas del Norte. El ingreso a la ciudad, pues al momento no presenta ningún obstáculo. Recordemos que los agentes motorizados siempre circulan por este sector tratando la manera de no encontrar algún obstáculo fuerte que pueda interferir en la circulación del tráfico. También otras novedades en cuanto al tránsito a esta hora en Boulevard La Asunción y 15 calles de la zona número 5. También se ha dado una colisión entre una camioneta tipo agrícola también y un automóvil. En este caso solo nos reportan daños materiales. Recordemos que estamos en época de lluvia. Es muy importante no abusar de los límites de velocidad. Es muy importante también revisar su vehículo, revisar que usted, que el vehículo no lleve llantas lisas. Siempre es bueno reversar el sistema de limpiabrisas, las plumillas que se encuentren en buen estado. Recordemos que eso, pues el invierno se da durante tiempo prolongado y hay que revisar este tipo de sistemas para que usted no tenga ningún contratiempo. Así que por favor no circule con llantas lisas y revise el sistema de parabrisas. Estamos ubicados sobre el puente El Incienso. A esta hora de la tarde la movilidad es bastante rápida en el sector. Es muy importante siempre respetar los límites de velocidad. Lo decimos acá, siempre en los reportes de tránsito. Acá hay radares de velocidad. Así que por favor no circule a más de 70 kilómetros por hora. La Policía Municipal de Tránsito realiza operativos de transporte pesado, de documentación. También revisión, en este caso, de llantas lisas. Recordemos que la mayoría de accidentes también en esta temporada se da por circular con llantas lisas. Así que la PMT Guatemala realiza los operativos en la mañana y en la tarde para hacerle ver, en este caso, al piloto o al dueño del camión o el transporte pesado que por favor circule con llantas no lisas. Así es de que muy importante, gracias a usted por atender las recomendaciones por parte de la PMT de Guatemala. Es tarde de colisiones y en este caso se han dado sobre Boulevard Liberación y Cuarta Avenida de la zona número 9, entre una camioneta también y un automóvil. Entonces nos reportan acá en este sector solo daños materiales. También en la avenida Incapié y Sexta Calle de la zona número 13, otra colisión. Y es muy importante a usted que siempre toma las recomendaciones, que siempre toma los tips por parte de la PMT de Guatemala en no abusar de la velocidad, respetar las señales de tránsito, por supuesto no textear a la hora de manejar. Todos estos factores se ven involucrados a la hora de estar en un accidente de tránsito. También vamos a otra de las cámaras ubicadas en puntos estratégicos. Sexta Avenida 24, calle de la zona 1, cuando son las 4 de la tarde con 43 minutos. A esta hora vemos como la pista izquierda de lo que va hacia la zona 5 y también incorporarse a esas zonas 4, zonas 9 y también zona número 10, la movilidad pues es lenta en este sector. Es muy importante también a usted amigo motorista, a usted amigo automovilista, no circular en la vía del transmetro porque es muy importante. Recordemos que puede verse involucrado en un accidente. Vea usted cómo el monitoreo del centro de control de tránsito hace los respectivos monitoreos para que usted pueda circular de buena manera. Respete siempre los pasos de cebra, esto es muy importante. Recordemos que cualquier sugerencia o denuncia en cuanto al tránsito a usted, amigo conductor, gracias por reportar los obstáculos a través de los teléfonos 1551 y también 2380 1099. Recuerde que está próximo a vencer el impuesto de circulación de su vehículo, así es de que revise las diferentes páginas de las municipalidades para ver si su vehículo no tiene multa. En este caso con Guatemala sería www.muniguate.com y si en este caso tiene multa, hágalo, cancele lo más pronto posible para que ya a finales de julio ya usted tenga su calcomanía y presencia de que es muy importante. Gracias siempre por estar a la hora del reporte del tránsito. Yo vuelvo el día de mañana con más reportes y novedades en cuanto al tránsito y lo más importante, cuide su vida y la de los demás. Somos la PMT Guatemala en todo.